Querida comunidad, este vídeo lo quiero titular el poder del amor de la comunidad en honor a todo el proceso de publicación de nuestro cuento biocéntrico Xeraco a la que danza las palabras. ¿Y por qué lo titulo así? Pues porque tiene una historia tan linda el poder del amor que hemos recibido desde el momento en el que creamos la campaña de cofinanciación colectiva se ha generado una potencia de amor, de alegría, de ilusión, de encuentro de abundancia plena, tal que Xeraco ha empezado a... ya han empezado a salir alas y se han hecho tan grandes y tan potentes que Xeraco ahora puede volar alto ya y quiero contarte esta historia porque estamos a horas de terminar la campaña de crowdfunding y en este terminar hay un proceso y una historia justamente dentro de unas horas el día 5 de noviembre o sea mañana por la mañana a las 9 y 20 de la mañana Verkami va a devolver automáticamente todas las aportaciones que habéis hecho os las va a devolver pero esas aportaciones están bendecidas están bendecidas y quiero contártelo quiero contártelo quédate hasta el final quédate hasta el final porque tengo una sorpresa maravillosa también para ti que formas parte del proyecto bien cuando empezamos firmamos contrato con con la con la editora de autopublicación después de todo un proceso de buscar editoriales de mirar de a ver cómo lo hacíamos de no encontrar no tener respuesta de las editoriales que habíamos enviado nuestra propuesta y como un bagaje al final nos llevó a la autopublicación que era lo último que queríamos pero era la única opción que nos quedaba ya así que firmamos contrato con una editorial y empezamos la campaña de crowdfunding para poder pagar la autoedición desde el momento en que empezamos la campaña de Verkami la editorial empezamos a tener dificultades con ellos de entendimiento que se fueron agravando mientras sosteníamos la campaña de Verkami y la inseguridad de que la editorial iba a tratar nuestra obra adecuadamente iba creciendo paralelamente cuando llegamos aproximadamente al 62% de recaudación del proyecto aparece un mecenas que dice que si en los últimos cinco días de la campaña al término no hemos conseguido el total solicitado pues que este mecenas se hace cargo de tal manera que podamos publicar el libro bueno esto es una gran noticia es una gran noticia que viene acompañada de hace dos o tres días de un incumplimiento grave del contrato por parte de la editorial que nos hace decidir romper el contrato por lo tanto quedarnos sin editorial para publicar entonces la situación es la siguiente no tenemos editorial para publicar y tenemos la posibilidad de conseguir todo el dinero para hacerlo ante esta situación bueno tanto Ana y yo como nos lo dejamos sentir adentro que es lo que nos da paz y que nos da alegría y escuchando el ego que dice no 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 quédate el dinero pobre gente toda la gente que ha puesto el dinero imagínate que esto lo devuelvas se van a frustrar o sea es como si no tuvieras éxito que pasa no quédate y ya publicarás y bueno y entonces el ego ahí haciendo ruido 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 y la voz del instinto que es silenciosa sutil amigable y sonriente callada esperando a ser escuchada y cuando fue escuchada la escuchamos y la obedecimos y nos dijo devuelve el dinero y deja que la vida cuide el proyecto ahora no hay no hay editorial por tanto el dinero no tiene sentido espera todo llega y así hicimos confiamos tres días hace de esto justo en el momento en el que soltamos la la angustia y nos entregamos a la vida y a la confianza de la vida de lo sagrado de la vida justo en ese momento al cabo de muy pocos minutos surge la posibilidad de publicar nuestra obra en una editorial que le llaman clásica de prestigio y eso quiere decir que el autor no paga sino que cobra y es muy distinto y esta es la situación que hay ahora justo la que hay ahora así que cuando Berkami te devuelva el dinero de todo lo que has aportado siente ese ese dinero como una bendición porque ese dinero ya está bendecido con la abundancia del amor porque todo esto es posible gracias a a todas vuestras palabras no sólo a vuestro dinero que también por supuesto sino a vuestro corazón a vuestro amor a vuestro a vuestro cariño a vuestra a vuestra reconocimiento por la obra y y por todo esto ha hecho posible que será cual creciera las alas y volará alto sí vamos a publicar en una editorial de prestigio y lo que iban a ser 300 ejemplares se van a convertir en en 1500 o más así que es verdad que cuando se publique que esto tiene un proceso y es un proceso largo porque las editoriales las editoriales clásicas que le llaman pues tienen unos tempos y todo es como más lento todo es como más lento y también es más impreciso en el sentido de poder definir fechas y poder y poder lo que sí que sabemos es que será este año no el que termina sino el próximo pero no sabemos cuándo porque puede ser cinco meses puede ser cuatro pueden ser siete no sabemos pero va a ser entonces querida comunidad esto es una noticia realmente realmente maravillosa y y bueno no hay palabras no hay palabras para para describir lo que lo que estamos sintiendo por supuesto una enorme gratitud una enorme gratitud de ahí el título de de este vídeo ¿no? el poder del amor de la comunidad y es así es así como nos cuida la vida cuando nos abrimos a que surja su su guía y cuando nos dejamos llevar por ella y nos ponemos al servicio del amor y la vida todo va navegando por por buenas aguas entonces te doy las gracias te damos las gracias Ana y yo de todo corazón no dudes que todas las personas que han aportado su dinero guión amor al proyecto van a ser las primeras que con las que contactemos cuando salga cuando esté cuando Xeracua salga la luz y y también porque queremos nuestra intención es celebrarlo con todas vosotras con todas y cada una de vosotras porque formáis parte de esta de esta maravillosa realidad que un día soñamos y que y que ha volado alto bien muchas gracias de corazón muchísimas gracias gracias de corazón no no hay palabras así que namaste gracias 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 Gracias.